Ay, a mi triste soledad, no voy a estar agotada de gritar, salir corriendo y preguntar, que el mundo ha sido parte de tu vida. Y a mi amor, siempre te voy a recordar, siempre me voy a recordar. Ay, a mi triste soledad, me enamorada de gritar, salir corriendo y preguntar, que el mundo ha sido parte de tu vida. ¡Fleves! ¡Date zapatear! ¡Date zapatear! ¡Date zapatear! ¡Fleves! 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 ¡Fle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!